La Biblia Ilumina Tu Vida Hermanos, hermanas, Cristo ha resucitado, verdaderamente resucitó. Es el grito de júbilo, de entusiasmo, de alegría, hermanos, hermanas, sobre todo en esta octava de Pascua. Octava de Pascua. El domingo celebramos la gran vigilia pascual, la madre de las vigilias. Vivimos para esa noche, decía el Beato Charles, y el domingo, domingo, ayer, continuamos celebrando, hermanos, hermanas, el triunfo de la resurrección de Jesús. La muerte ha sido vencida, ha sido aniquilada. El pecado ha sido vencido, aniquilado. Todo aquello, hermanos, hermanas, que nos alienaba, ha desaparecido. Somos libres para danzar, para cantar, para alabar al Padre Eterno. Cristo ha resucitado, nos ha hecho hijos e hijas de Dios. Porque Cristo ha resucitado, somos hijos e hijas de Dios. Hermanos, hermanas, alegría, gozo, paz, entusiasmo. Vivamos intensamente, hermanos, hermanas, el gozo de la resurrección. Seamos testigos de este magno acontecimiento salvífico. Ha nacido el hombre nuevo, ha nacido la mujer nueva. Ha nacido el hombre despierto, la mujer despierta. El hombre iluminado, la mujer iluminada. Ha nacido el hombre en un estado de santidad. La mujer en un estado de santidad. Alegrémonos, regocijémonos, hermanos, hermanas. Todo converge ahora hacia Pentecostés, el envío poderoso del Espíritu Santo por parte del Padre y del Hijo donde nace la Iglesia, el nuevo pueblo de Dios. Alegrémonos, hermanas, regocijémonos. Nosotros continuamos comentando el Evangelio del día de cada día en la Santa Eucaristía. Hoy, lunes, primer lunes de Pascua, comienza también el mes de abril, lunes primero de abril. Tenemos el Evangelio de Mateo 28, 8, 15. Mateo 28, 8, 15. Jesús aparece a las santas mujeres. Y las santas mujeres tienen miedo de magno acontecimiento. Un muerto ha resucitado. Tienen miedo. Pero al mismo tiempo, dice Mateo, un gran gozo. Un gran gozo, hermanos, hermanas. Y en la medida que Jesús se va apareciendo a las santas mujeres, a los apóstoles y discípulos, el miedo desaparece porque Jesús precisamente lo confirma en su resurrección. No tengan miedo, soy yo, estoy resucitado, pálpenme. Y en el verso 9, en esto Jesús se les apareció, le salió al encuentro y les dijo, salve, alégrense. Salve, salve María, así saluda al ángel, a María Santísima. Es decir, alégrate María, gozo, entusiasmo. Y ellas acercándose, se hacieron de sus pies y le adoraron. Alegría, gozo, entusiasmo, adoración. Se adora a Dios, hermanos, hermanas. Jesús es Dios con nosotros. Es el Emmanuel. Hermanos, hermanas, alegrémonos, regocijémonos. Ha nacido el hombre nuevo. Ha nacido la mujer nueva. El hombre nuevo está conectado con su esencia. La mujer nueva está conectada con su esencia. El hombre nuevo ha nacido de Dios. La mujer nueva ha nacido de Dios. Luego, este hombre es consciente de su nueva identidad. Luego, esta mujer es consciente de su nueva identidad. La espiritualidad de la afilación divina, hermanos, hermanas. La conexión con nuestra esencia. Bendito sea Dios. Jesús ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado. Es el grito, hermanos, hermanas, de esta octava de Pascua. Y de esta cincuentena de Pascua. Jesús ha resucitado. El mundo, el diablo, la carne, han sido vencidos, hermanos, hermanas, por la Pascua gloriosa de Jesús. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concedenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concedenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Hagamos hoy, hermanos, hermanas, lunes, la constelación de amor dirigida al Padre. Respondemos, envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, de San José, de mi ángel custodio. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Miguel, Gabriel, Rafael, de los doce apóstoles de nuestro Salvador Jesucristo, y por la intercesión de San Pablo Apóstol. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Lucas Evangelista, Santa María Magdalena y Santa Marta. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Santa Marta, San Francisco de Asís y Santa Clara. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Santo Domingo de Guzmán, San Ignacio de Loyola y San Francisco Javier. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Benito Abba, San Pío de Petrichina y San Juan María Vianney. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Serafín de Sarofre, San Dionisio Mártir, San Alfonso María de Ligorio y San Luis Gonzaga. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Santa Catalina de Siena, Santa Cecilia y Santa Blandina Mártir. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz y San Juan Bautista. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Santa Rosa de Lima, San Martín de Pogres y Santa María Goretz. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Santa Faustina Kowalska y Santa María de Jesús Crucificado. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Santa Cecilia Mártir, Santa San Moisés y San Elías. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor. Y en el nombre bendito de Jesucristo, tu Hijo amado, que dijo, pidan y recibirán para que su gozo sea colmado. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Que todo el universo converja para que así sea. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor. Y en el nombre bendito de Jesucristo, tu Hijo amado, que dijo, pidan y recibirán para que su gozo sea colmado. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Que todo el universo converja para que así sea. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor. Y en el nombre bendito de Jesucristo, tu Hijo amado, que dijo, pidan y recibirán para que su gozo sea colmado. Envía, envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Que todo el universo converja para que así sea. Silención, intimidad, presencia, adoración. Silención, intimidad, presencia, adoración. Silención, intimidad, presencia, adoración. Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, de señales contigo. Amén. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo. Amén. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío María Santísima, Virgen de la Altagracia protectora del pueblo dominicano ruega por nosotros María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes patrona del pueblo dominicano intercede por nosotros Amado, eterno y adorado Jesús Hijo del Dios vivo Salvador y Redentor nuestro bendice la humanidad bendice al planeta Tierra y acelera en nosotros la hora de la iluminación del despertar del estado de santidad de la conexión con nuestra esencia Amén 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 Gracias por ver el video.